Como presidente de trabajo, de salario, les dije no existan ahí en la reunión. La vacancia de la manda cuando ya estaba vencida, yo estaba, después ya dijo vamos a reunir, se ven en una reunión y fue lo hizo firmar con ocho personas pelagato. Somos como 70 afiliados, ¿por qué tenía que serla con ocho personas? Porque le conviene a la operadora, claro, a nadie más. Es mi hermano, yo soy el mayor, le conviene a él, a nosotros la comunidad no nos conviene. El impacto social que genera Green Power, trayendo comunidad de otras veredas. El problema es que ya que haya reunión con su comunidad, en día se le va a decir. Los fallos que también existen de allá. Eso no hay problema, porque si usted tiene muchos inconvenientes, pues si ustedes lo solicitan y nosotros se los atendemos. Pero hace más de cinco años y no atiende nada. El señor quiere que le demos toda la contratación y el señor no tiene ninguna empresa que cumpla. La señora se presentó como... Entonces, aquí los contratos... Usted sabe muy bien, usted sabe muy bien, usted sabe muy bien qué es lo que queremos. Sí, plata, es lo que quieren, plata es lo que quieren. No, plata no, plata no, trabajo, trabajo, trabajo. Nosotros veré a Sara, ¿qué queremos? Que se ponga paz y salvo con las inversiones sociales. ¿Cuáles inversiones sociales, señor? Desde el 2014 no paga. Vea, el señor no paga. Uy, Dios mío. ¿Usted sabe que es una inversión social o no? Todo está ante la ANH y el ANLA. Le explico qué es la inversión social. La inversión social son unos dineros que se hacen por inversión de la compañía en el área donde va a trabajar. ¿Sí? La compañía solamente ha trabajado en el área de Corozal. ¿Por qué no pasan por aquí? Él dice que no paga inversión social porque... Listo, listo. Pero esto es una vía pública que no la hice yo. Esta la dictó la goberna... La alcaldía sigue desinformando. Venga. El señor Alfonso Morales Ladino sigue desinformando a las comunidades en Paz de Ariporo y a Tocorozal. Este proyecto queda en el municipio de Paz de Ariporo. Se van a hacer unas inversiones... ¿Hace cuánto usted conocía esta vía? Déjeme, yo le explico todo. Es de 35 años. ¿La conozco también de 20 de la pleca? ¿Nos toca ir a caballo a Tocorozal? No pasa nada. ¿Por eso? ¿Y entonces, ¿por qué viene de ahí? Los finqueros, todos los más en los finqueros. Señores empresarios, en contra de la manifestación pacífica que se le hace a una operadora que no cumple lo que promete. Señores empresarios aliados. Entonces, los señores lo que buscan es que se le entreguen toda la contratación aquí al señor. Señores empresarios aliados de la operadora que pasa por encima, por encima de la comunidad. Por encima de la comunidad. Lo único que realiza aquí es Dizaz. En otros campos. Entonces, nosotros lo que queremos es que todas las compañías que se presenten a hacer trabajos aquí en el área, tienen que ser del municipio, porque así lo dice la licencia ambiental. El área de influencia es el municipio. El área de influencia de este proyecto es el municipio de Paz de Aripodra. Nosotros tenemos que regirnos por lo que dice el área. Sí. Aquí lo que nos obligan a nosotros es, el área de influencia es el municipio. Y el área de impacto del proyecto son las veredas más cercanas que están al proyecto. El proyecto está ubicado aquí en la finca Jovito. ¿Y a dónde pertenece la finca Jovito? La finca Jovito pertenece al municipio del Totumo. La vereda de Totumo en el plano que tiene el IGAC, que nos lo entregó en la alcaldía. Las posibilidades son muchas, pero... Lastimosamente la alcaldía... Lastimosamente, si le compito, si le compito por la alcaldía. Les digo. El señor Alfonso Morales no sabe ni dónde está parado, ni en qué vereda está parado. Cuidado, aquí hay unos planos, aquí hay unos planos que son de... Y solo trae problemas psicosociales a las veredas. Pues sí, es plan territorial, pero cuál es la vereda más cerquita. Por favor, dejemos, porque es que, mire, aquí yo sinceramente estoy en mi territorio y con mucho cariño y respeto los respetos a ustedes. Ustedes tienen su territorio. No, 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 el territorio es de todos. Aquí no, el territorio es público. Aquí ustedes présteme las escrituras del intento de que estamos acá. Pero, ¿por qué entonces el señor Morales sacó a todas las veredas y solo puso a Totumo y San Luis del Ariporo en el PMA? ¿Por qué en el PMA solo aparecen dos veredas? ¿Por qué? Hay que entenderlo, hay que entenderlo primero, cómo es que funciona los proyectos, ¿sí? El área de influencia directa es el municipio. El área de impacto del PMA específico donde se van a hacer los trabajos se dejaron como veredas de impacto directo la vereda de San Luis y la vereda del Totumo. ¿Por qué? Porque los señores tienen su finca. ¿Y las otras cinco veredas? Que tiene, déjeme hablar, que tiene impacto sobre el Totumo y sobre San Luis. Las otras siete veredas simplemente hacen parte de una licencia ambiental exploratoria. ¿Qué es la licencia ambiental exploratoria? Es un documento que dice que en un área de 32.000 hectáreas hay posibilidades de encontrar hidrocarburos. Entonces, como en esa área que es un bloque que se llama el bloque Joroco, en el plan de manejo ambiental se ubican las veredas que hacen parte de esa área que está dada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. A esas veredas hay que consultarles todo lo que se va a hacer y solamente cuando hace uno el plan de manejo específico es donde se ubican las veredas más cercanas de impacto. A esas veredas se les va a tener en cuenta para el tema de empleo, de inversión social y de todo lo que tiene que ver con la operación. Porque las otras veredas hay que contarles porque hacen parte de la licencia ambiental exploratoria.